Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Estamos hoy aquí en un vídeo especial porque vamos a abrir Un cofre legendario, sí, efectivamente En el vídeo anterior os dije que si apoyáis mucho el vídeo y tal Pues hoy vamos a abrir este cofre legendario en el siguiente Así que vamos a darle caña y apoyar también este vídeo un montón con un like Si queréis más Clash Royale, pegar ahí un pedazo de like Que lleguemos ahí a, yo que sé, a 30.000 likes A ver si conseguimos y nada, pues En este vídeo vamos a abrir el cofre legendario Y como veis le he metido 50 pavos a la cuenta La verdad es que se me ha ido un poco la olla Pero bueno, lo he dicho, vamos a abrir el cofre legendario Y después vamos a subir unas cuantas copas Porque estoy con mi mazo que no cago O sea, estoy... Tío, de verdad, le he cogido el truco de una manera impresionante O sea, el otro día me puse a jugar y subí de 2600 a 2800 copas Y eso, la verdad es que le estoy pillando el truco muy bien Y nada, pues eso, vamos a jugar unas partillas A ver si consigo llegar a las 2900 Que ya estábamos ahí al pico de la arena legendaria Y me hace, me hace mucha ilusión Así que nada, vamos a darle cañito Vamos a abrir el cofre legendario Y a ver que nos toca A ver, no, antes de abrirle un momento A ver, vamos a... A ordenar esto por calidad Y a ver porque no sé cuántos legendarios me faltan Bueno, me falta El leñador, el mago de hielo, el dragón infernal y el sabueso A ver, me encantaría, mira Menos el dragón infernal Tanto el sabueso como el leñador como el mago de hielo O sea, de verdad Me encantaría, me encantaría Porque el sabueso es que es una chetada increíble El leñador, pues me mola mucho Porque pega muy rápido Sirve tanto para atacar como para defender Y aparte cuando... Lo que más me gusta es que cuando se muere Tira una furia O sea, esa es la clave Y es que el mago de hielo, tío Eso es la hostia también Porque va a defender Y todo ese tema, pues, ralentiza Esa es la hostia también Y a todos los sabues Así que por favor O sea, por favor que me toque algo de eso Solamente pido eso, de verdad Por favor, así que nada Chicos, todos juntos Desarme suerte, por favor Así que nada Vamos allá 3, 2, 1 Vamos Y... Me cago en mi vida, tío El cementerio de los cojones Tío, cuántas veces me ha salido ya el cementerio, tío Cuantas Cuantas, tres veces Tres veces, tío El maldito cementerio Estoy del cementerio hasta los cojones En serio Es que, de verdad Yo no sé que tengo O sea, no sé A lo mejor Clash Royale me quiera dar una señal En plan, nadie te vas a morir muy pronto, ¿sabes? Con tanto cementerio Es que es impresionante Bueno, en fin Os voy a enseñar mi mazo Es este que tenemos por aquí, ¿vale? Tronco El gigante El zap La brujita El baúl O barril ¿Cómo era, tío? El barril Siempre digo baúl, no sé por qué La lápida Los espirritos Y la princesa O sea Un mazo que es súper versátil Para la gente que está empezando a jugar De verdad, me encanta Así que Vamos a darle caña Vamos a intentar subir unas cuantas coronas Me encantaría ganar tres partidas A ver si sería Pa, pa, pa Y eso Y llegar a las 2.900 copas sería Vamos Muy gracioso Puedes empezar si quieres ¿Por qué no empieza? Vale, ahora Así que nada, chicos Vamos a darle caña A desearme suerte Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Voy a estar un poco rayado ahora Porque antes En el vídeo anterior He estado jugando con Con la carta esta de Nueva que han metido de clonación Así que ahora pues a lo mejor Me rayo un poco Y no juego tan bien Pero bueno Yo intentaré jugar lo mejor posible Vale, me tiro una valquiría por ahí Así que lo que vamos a hacer es Mira, tirar aquí Detrás Una brujita Creo que puede ser La mejor opción Y ahora defender esa valquiría Con unos esbirritos aquí Que son muy bonitos ellos Vale, voy a dar con esa Esa mosquetera Me va a fastidiar un poco la vida ¿No? O sea Pero bueno, no pasa nada tampoco Vale, mira Voy a tirar por aquí un gigante Antes de que me toque la bruja Me cago en tu vida Vale, voy a tirar Voy a tirarla para atrás Que no me mate la bruja No, tío Cago en mi vida Vale, vale Al menos el gigante puede que Mira, voy a tirar ahí detrás los Los Ojo que esto puede salir guay Esto puede salir bien Esto puede salir bien No el tronco Pero no han tocado ni una vez tampoco Los Los zendes Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Vale Esto está a punto de caerse Vale Dejamos que se peleen un poco Perfecto Y ahora le ponemos otra lápida ahí Y ojo porque esta partida me mola Esta partida me mola Me tira ahí los esbirritos Por favor Que caiga ese montapuerco Por favor Por favor ¡No! ¡No! ¡Socorrete! ¡Socorrete! No, tío No, me va a hacer un montón de daño Con los esbirros y todo, loco Iba a tirar el tronco Pero Chicos, me cago en mi vida Vale, voy a hacer la típica La típica Voy a hacer la de La del gigante Más los duendes De verdad O sea, de verdad Por favor, que no me tire el tronco Por favor, por favor Pégale, pégale ¡No! Bueno, al menos he pegado una vez Vale, vale, vale No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad, hermanos Tranquilidad Vale, ahora vamos a hacer el combo de La lápida aquí Y la princesita aquí Vale Tiramos Todo esto para atrás Ahí está Para atrás Perfecto Esa no va a llegar a la torre Está ahí la princesa de mal Bueno, sí La mosquetera va a pegar algún hit Pero bueno Vale, vamos a hacer un ataque Ahora furtivo, chicos Este ataque tiene que ser clave Porque si no es que la partida Se nos puede ir Vale, a ver Cuidado, cuida Me cago en tu vida De verdad Me cago en tu vida Mil veces Me va a tocar la torre Un poquillo Vale, menos mal que Menos mal que ese hielo No ha afectado a mis esbirritos Vale, vamos a tirar Esto por aquí Me cago en mi vida Vale, pues tiramos por aquí El barril Y vamos a ver Vale, vamos a tirar el tronco Vale, tocamos Tocamos He tirado el zap sin querer Donde no era, tío Lo he tirado donde no era Me quedan 25 segundos No es por nada Me voy a tirar por aquí una lápida Porque sé que me va a hacer falta Porque me va a tirar el montapuercos ya Y chicos Deshame suerte Deshame suerte Porque lo vamos a necesitar Ya está, tío Vale, tengo que defender Esa torre como sea también Tiramos ahí ya el gigante Por favor Ese montapuercos Vale, vale Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que va a salir bien Que va a salir bien Que va a salir bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé que va a salir bien Yo lo sé Pega, pega, pega Bien, 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 bien ¡No! El hielo de su maldísima El hielo, tío El hielo de la vida El hielo que conmocionó Al mundo entero El hielo que me conmocionó El cerebro, tío, también Me cago en un sampito pato, tío No pasa nada, chicos No pasa nada, de verdad No pasa nada O sea, de verdad Tío, el hielo me ha jodido la vida El hielo me ha jodido la vida Tío, el hielo es una carta Que de verdad No la aguanto Lápida, lápida, lápida Vale, vale, vale No voy a tirar más nada Sé que me va a tocar la torre Lo sé, pero paso, tío Paso de tirar más nada Porque si no voy a gastar mucho el hielo Un toque, un toque Un toque, un toque Un toque, hermano Es un toque Y ahora pues vamos a empezar Nuestro ataque Nuestro ataque desde aquí detrás Debería haber tirado a la princesa Debería haber tirado a la princesa Bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Venga, venga Voy a tirar el tronco Porque Es necesario, hermanos Es necesario Madre mía, madre mía O sea, descarga ahí Es bastante buena Vale, vale, va a rir, va a rir Me va a tirar la torre En serio, tío En serio De dragón infernal De los cojones Tío, vale, vale, vale Vamos a tocar muchísimo su torre también, eh Vale, vale Vale, vale Me bola, me bola Lapidita por aquí Hemos tocado mucho su torre No ha salido tan mal la cosa Vale Vamos a tirar por aquí la princesa Para que se cargue a esos esqueletillos Perfecto Y ese golem, pues Bueno Voy a pasar un poco de su cara Porque tampoco es que haga mucho daño Además con la princesa Yo creo que puede salir rentable No hacerle nada Vale, cuidado Cuidado Porque ahora sí Ese montapuerkis Me puede joder Me puede joder un poco la vida Vale Me va a tirar ahí la descarga Cosa que Yo no la habría hecho La verdad Y voy a ver si la princesa llegue Pega un hit Sería la traya Pero no lo va a pegar Porque el tío este Es el tío más atento del mundo ¿Sabes? Vale El gigantillo Lo vamos a tirar justamente ahora Para que el espirro se entretenga Perfecto Y el barril lo vamos a tirar ahí Vale Esa torre puede irse a la mierda un poco Vamos a tirar el tronco Para hacer también daño a la torre Y aparte nos cargamos los esqueletillos Vale A tomar pues a la torre Genial Bien chicos Vale, vale Me mola, me mola, me mola Me mola Me voy a tirar el montapuerkos en 3, 2, 1 Así que vamos a ir colocando la lápida Todavía no Hasta que Hasta que no lo tire Vamos a ver Lo voy a tirar en 3 3, 2, 1 Allá va Allá va Allá va No me acuerdo ni siquiera Si tenía montapuerkos Yo creo que sí No sé Vale Ah bueno, ha tirado al minero Vale Hay que defender esto bastante fuertemente Porque Cuidado con Al minero no, el leñador Porque el leñador tira la furia Y ahora todo se vuelve arriba Y todo se vuelve loco Y cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Y ojo porque Voy a aprovechar que he tirado un montón de tropas aquí Para hacer un ataque a la torre central Sé que esto Se me va un poco de las manos Pero Así soy yo, tío Así soy yo Vale Vale Vale, vale, vale Vamos a tirar esto por aquí Mi gigante está un poco jodido La verdad Si que iba a pasar un poco De defenderlo Y Y Y vamos a ir colocando otra lapidita por aquí La verdad La verdad es que sí Y no me atrevo a atacar la otra torre O sea, me atrevo a atacar al medio La verdad Vale, cuidado, cuidado, cuidado Esbirritos por ahí Que debería haberlo tirado en la parte derecha Pero bueno Vamos, se van ellos para allá Genial Vale El dragon infernal ese que va a caer Vamos a tirar el El gigante ya por aquí El tronquito por aquí Preparamos el zap Porque me va a tirar los esqueletillos Lo que no sabe es que estoy súper atento Ahí está Y ojo porque la puedo liar Ojo porque la puedo liar Vamos a ver ese barril Vamos a ver ese Ojo, 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 ojo Ojo que se viene, eh Ojo que se viene, hermanos Se viene, se viene, se viene, se viene Se vino, adiós Adiós, adiós, adiós Te la lie Te la lie Me mola, me mola Me mola Me mola Y ahora es cuando vamos a ganar Tres partidas chiquitas Y voy a colocarme en las Doscientas mil colonas y media No, en serio Esta partida la voy a ganar también Confía en mí Vale, vamos a empezar con una princesita La princesa La princesa de la vida Vamos a tirar ¿Por aquí? Me voy a atacar por aquí Seguro No me ataca de momento Vale, ahora si me ataca No sé por qué tiro ahí el Vale, mira Voy a pasar de Voy a pasar de hacerle nada a ese minero Porque la verdad es que la he cagado tirándolo ahí Vale Mira, tiramos aquí esto Y cuando el lonzarroca se entretenga con mi gigante Hola Vale, vamos a tirar esto ya aquí Tres, dos, uno, ya Pam Perfecto Y tiramos aquí la princesa, ojo Porque me tira el zap, tío Casco de persona Vale, a ver si consigo debilitar a ese dragón Hola Vale, vale Espérate, 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 espérate Porque Espérate, porque a lo mejor está esto más jodido que todo en la vida, ¿sabes? A lo mejor esto está más jodido que todo en la vida Vale, no, no Pues lo estoy defendiendo Bastante bien ¿Qué? ¿Qué? Lo defendió de puti madre O sea, lo defendió estupendísimamente bien Cosa que no sé ni cómo lo he hecho, pero bueno Vale, vale Pinta bien esta partida, chicos Pinta bien, pinta bien Vale, vamos a... Cuidado con el Pekka ese Cuidado con el Pekita Cuidado con el Pekita Por favor, Pek... No, Pekita No Vale, sí, se entiende con los esqueletillos Menos mal Menos mal Esqueletillo último Perfecto Vale, y ahora vamos a tirar el gigante Y este es el combo de la vida O sea, el tío se ha cabreado porque he tenido mucha suerte ahí Vale, preparamos el tronco Pues no, no lo preparamos Vamos a tirar el barril detrás Porque el tío este Me va a tirar las rocas a mi gigante Y de mientras mi barril va a ir al lado No sé qué me tire el zap Que no me lo tira Vale, me lo tirará Pero ya habían pegado una vez Y ahora vamos a aprovechar Que la torre está ya ahí Va a tirar un tronco Le hacemos daño a las dos tropas Y aparte, pues, le hacemos daño a la torre Y ya la dejamos ahí Muy jodida Tiramos ahí los espiritos Para cargarnos a esas dos tropas Y ojo, porque la cosa se empieza a complicar un poco Porque me acaba de tirar ahí un dragón infernal Que me jode un poco la vida Por favor, por favor No A ver, a ver Vale, vale Ese dragón infernal está defendido Porque No, es que mi torre no le está pegando, tío Es que mi torre no le está pegando, hermanos Mi torre no le está pegando Vale, ahora sí Llegaría mi torre A ver, vale Tengo aquí el zap preparado Por lo que pueda suceder Pero yo creo que esto está Más que controlado Vale, vamos a ir tirando por aquí un gigante Ojo que me tira ahí el Me cago en su vida Vale, espérate, 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 espérate Espérate, espérate Porque Espérate, estoy muy jodido Estoy muy jodido de repente De repente estoy más jodido que todo Vale, no sé No sé cómo ese chispitas no ha llegado, la verdad O sea, no tengo ni idea de cómo ese chispitas no ha llegado ¿Qué quieres que te diga? Vale, vamos a hacer un gran ataque por aquí Espérate Espérate, porque a lo mejor A lo mejor A lo mejor estoy más jodido de lo que parece, ¿sabes? A lo mejor tenemos aquí Un pequeño problema Vale, ya está Vamos a ir a por esa torre Vamos a intentar tirar esa torre con troncos Dime que sí 25 de vida, nada Eso, una descarguita y ya está Vamos a tirar por ahí cositas que defiendan la torre de la derecha Y nada, con el zap ya estaríamos Mira, tiramos por aquí una princesita Ahí está, para su casa Uh, ha estado ya apretada, ¿eh? Ha estado apretada Hay que admitirlo Ha estado bastante apretada Pues nada, chicos 2.800 y pico copas Así que nos aproximamos a la... Vale, vamos a abrir esto Nos aproximamos a las 2.900 Ahí no, lo quería buscar Bueno, sí, lo buscamos igualmente No pasa nada Y lo dicho Nos aproximamos a las 2.900 copas Vamos a empezar con esta princesita Como veis, este mazo es buenísimo, tío O sea, a mí sinceramente me encanta Y... vale Princesita por aquí mejor Para cargarnos... Espíritu del nivel 10 Vamos a ver si la princesa consigue ahí Ir matándolo Ahí está Eso me viene genial Vamos a tirar por aquí La bruja Madre mía que me da ahí un... Un chungo en la garganta Vale Vamos a tirar por aquí la lápida Vale Y vamos a hacer por aquí ¡No! He tirado el barril mal Tengo el ratón malo, os lo digo en serio Tengo el ratón chunguito Tengo el ratón chunguito Vale, ojo porque está ahí un poco... Ostras, está la cosa Vale, ese tronco es el mejor tronco que jamás vi yo En la historia de la humanidad Lo malo es que... Me está jodiendo a mí el... El noble este Me está jodiendo a mí un poco la vida Oye, mira tú... Mira tú por dónde Mira tú por dónde Ese tío está utilizando una baraja Que utiliza a todo el mundo Y me cago en mi vida Vale, lo que vamos a hacer es... Dar cañita con el gigante por aquí Vamos a dar cañita por aquí Esa torre yo creo que la podría dar incluso por perdida, eh Porque me tira un noble ahí y ya no puedo hacer nada Vamos a darle por perdida Seguramente me tira un noble y me va a tirar hasta un horno Y ahora encima me va a tirar un noble, seguramente Así que vamos a pasar de esa torre totalmente Y vamos a ir a por esa... O sea... Que parezca esto, yo que sé Ojo Ojo lo que me tira, eh Ojo lo que me tira el parguelita Por favor, que no tenga zapnidad, por favor Por favor Vale, creo que no tiene, creo que no tiene zapu Vamos, perfecto, perfecto Esa torre cae Esa torre cae, chicos Esa torre cae Y ahora, vale Esa torre en la mía también va a caer O sea... Aunque... Queda un minuto todavía Es que esa torre cae igualmente Vale, vamos a poner por aquí la lápida Y hay que contar con la cosa de que no tiene zapu O sea... Y eso es algo muy bueno Muy, muy bueno Vale, y ahora vamos a... Vamos a ir a por las tres coronas, eh Yo no es por dármelas de nada, pero... Pero vale, me tiras un noble por ahí Qué cagada O sea, qué cagada Para qué me tiras un noble por ahí Para ir a por las tres coronas también, o qué Vale, tiramos esto Ojo, eh Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ojo que esto puede salir guay Ojo que esto puede salir muy guay Mira, vamos a tirar Vale, vale Le hemos tocado muchísimo la torre Vamos a tirar lápida aquí, mierda Bueno, ya no podemos hacer nada Vamos a dejar que nos toque la torre Y le vamos a hacer el lío Ala, 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 ala Esto qué es Vale, tiramos ahí el gigante Mierda, se ha ido el gigante por donde no quería Qué jodido, eh Que ahora mismo jodidete La verdad, las cosas como son Estoy muy jodido, de hecho Yo me voy a cagar en mi vida, loco O sea, de verdad que al final La vida es dura, tío La vida es bastante dura, de verdad La vida es bastante dura, en serio Es muy dura, tío, es muy dura Hay veces que la vida te sorprende, tío Y... Y tú tocas la vida y es dura, tío Es dura como una mesa Venga, va, chicos Última partida Hay que terminar esto con buen pie Hay que terminar al menos con una victoria Y todo guapa Así que vamos a intentarlo Y a ver qué pasa Empecemos con una lápida por aquí Vamos a colocar en cuanto tengamos Diez elixir, ahí está Vale, empieza con un gigantito Así que vamos a tirar la brujilla Por ahí va Que empiece soltando esqueletillos Y... Y le vayan pegando al gigante Que el gigante es algo bastante puñetero Vale A ver cómo hacemos esto El mago de fuego Yo no sé por qué la gente Yo es que... Mira, el mago de fuego es el mejor del mundo Pero después me lo pongo yo Y es que no, 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 no No sé utilizarlo, tío O sea, no sé cómo explicarlo, loco Es algo súper raro Vale, atentos aquí, eh Atentos aquí Porque me está tirando aquí Más tropas que... Que una guerra ¿Sabes? Así que quiero que viene a ser un... Pelín jodido Voy a tirar por aquí La lápida Para que me salve un poco la vida Básicamente Uf, vale, vale Me ha dejado la torre a mitad de vida Y no me he dado ni cuenta O sea Me cago en mi vida, tío Ala, ala, ala Ya está, ya está, ya estamos Ya estamos Por favor, a los esqueletillos Ahí está, muy bien Por favor, que no me mate la bruja Por favor Vale Me la deja tocar Dime que me da tiempo A colocar el gigante No me da tiempo Ni de coña Me cago en mi vida, tío El mayor lag de la historia, tío Vale, voy a tirar por aquí el barril Que yo creo que ni se lo espera Vale, vale, vale Esto va a salir bien Porque se van a poner ahí a pegarle al gigante Y mientras mi duende ahí en plan Así que guay, guay, guay Guay, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me tira ahora el tronco, ¿sabes? Además la ha cagado muchísimo Vale Tiramos el tronco ya Esbirritos por aquí Que se carguen a esa mierda Por favor No, me ha pegado ahí con la carga, tío Vale, chicos Estamos un poco en la mierda Estamos un poquito en la caquita Estamos en la caquita Estamos en la caquita Vale Vamos a hacer la misma La de los duendes, tío El barril de duendes A veces que me salva la vida muchísimo Vale, además creo que el tronco Ni siquiera lo tiene Mira, esto más bruja Vale, me ataca por el otro lado Genial Y ahora le tiramos el barril Vale No tienes el isir, loco O sea, no Sí que tiene, sí que tiene El desgraciado No va a tener Claro que tiene Dan, hijo Vale, tiramos la princesa A ver si le pega ahí a la torre un poco Vale, 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 vale Tiramos por aquí la lapidilla Y ojo porque la torre está muy tocada, eh Ojo porque la torre está bastante tocada Y vamos a ver No sé si va a llegar He tirado eso muy mal, tío Vale, vamos a tirar ese barril ahí De donde es que no se lo espera nadie Y ojo porque estoy aquí un poco En la mierda Estoy aquí un poco Por favor, pegaré a mi gigante Vale, vale Le pegan a mi gigante A dos gigantes, loco O sea, de verdad Me lo he echado contando Esto es Esto es una broma, ¿no? Un chiste de la vida He tirado la torre No me he dado ni cuenta Esto es la broma del siglo Esto es esto Adiós, Dani Bueno, chicos Hemos perdido la partida Vamos a tirar ahí un barril de duendes A la torre principal Suya, de plaza Mira la que me está metiendo ahí En la torre principal Pues nada, chicos Hemos perdido ¿Qué le vamos a hacer? Tío, la vida es dura ¿Con cuántas copas nos quedamos finalmente? Con las que empezamos, creo Empezamos con 2777 Y hemos terminado con 2773 Siempre me quedo en paz, tío Siempre me quedo donde siempre Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejarme un pedazo de like Si os ha molado Seguidme por todas las redes sociales Que la tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós